Si alguien tiene que morir por una puta hasta los codos, ¿por qué tuvo que elegir al más golpeado de todos? No entiendo al destino, ¿qué piensa? ¿Cuál es su meta? ¿Qué luz causa o camino? ¿Qué moral lo sujeta? Primero le roba a su mujer, después le manda a carniarlo, y lo dejó sin su querer, ¿a qué volver a matar algo? Yo escribo todos los días, trato de hacerlo, todos los días unas 4 o 5 horas, a pesar de todo lo que trabajo, lo hago en la mañana, cuando no puedo en la mañana, en la noche, pero tengo que escribir todos los días, mínimamente unas 3 horas, pero todos los días. Es que hay dos tiempos, un tiempo en que uno piensa en una obra y la otra, el tiempo como físico en la cual se pone a escribir, ¿no es cierto? En ese tiempo último son unos 2 meses o 3, depende, pero más no. Pero después de haberla descantado, bastante tiempo. Tengo la calle, todas las calles son mías, igual que se va, no puedo caer, me muestro en la que yo quiera. Tengo la calle, no puedo caer, no puedo caer, no puedo caer, no puedo caer, no puedo caer. Perdí todas las oportunidades sin haberla tenido nunca. Hay una serie de etiqueteros que tienen una bolsa con etiqueta y le van poniendo las cosas. A mí me pusieron esa etiqueta de la marginalidad, pero no soy un experto ni dedicado exclusivamente a eso. Ahora sí, marginalidad, o sea, lo que pasa es que se le llama marginalidad a un sector de gente, que vive en poblaciones y con el grado extremo de pobreza. Que no ha tenido acceso nada más que a las partes, ¿cómo se llama? Desgraciadas de la vida. Pero esas no es, los marginales son, los personajes por una u otra razón, rechazados, no importa la condición social. Mira, yo estuve en un grupo durante 18 años, que se llamaba Teatro Popular del Telón. Todas estas horas las montábamos nosotros con ese grupo. Y después de cada función hacíamos foros nosotros. Terminábamos la función y conversábamos con la gente. Y nos decían, sí, que la... A ver, que era mucho más dura la realidad, ¿no? De lo que nosotros lo presentábamos. Y en realidad, sí, sospecho que es así. Las tragedias no son como visitas el día domingo, no llegan y se van. Dejan huellas muy profundas en la gente. Es decir, no importa que la dictadura haya terminado hace como 30 años, ¿cierto? Pero las huellas que dejan son muy profundas. Dejan rencores, dolores y sobre todo confusión. Cuesta salir de eso. Cuesta mucho reencontrar otra vez la voz. ¿Sabe por qué volví? No sé. O sea, que me acordé que no le he dicho nada. Llegué y partí, ¿no? Que yo pensé que hacía la adopción, que no había nada más que hablar, nada más que hacer. Igual que cuando uno sale a hacer un porrón o una diligencia, usted mide y se va. Pero me comencé a ponerme raro, o sea, como si tuviera hambre. O sea, pero no hambre de comida, o sea, vino de otra cosa. El hambre de llorar. El hambre de llorar. Gracias.